Muy bien, Iván. Muchas gracias, Iván. Bueno, muy bien, vamos a hablar acerca del tema de Valentina Enríquez, que hace cinco días justamente hizo la denuncia de abuso de parte de su expareja, el ex vocalista de Los Tetas, Camilo Castaldi. La verdad es que el tema continúa en la palestra, por supuesto. Ayer hubo una marcha y también ha llamado mucho la atención las declaraciones, digo, de la doctora Cordero. Pongan mucha atención, aquí se la mostramos. Ella tiene un trastorno limítrofe de la personalidad y tiene un lado sadomasoquista, esa muchacha. Le gustaba el combo. Yo tenía una especie de policlínico de pacientes maltratadas en el psiquiátrico y como el 60% me reconocía que después que le dan la pateadura, el sexo era mejor. Es una relación tóxica sadomasoquista. Ella se calienta cuando le pegan. Estas fueron algunas de las declaraciones que la doctora María Luisa Cordero emitió sin ningún pelo en la lengua, tras la cruda denuncia de violencia de género que realizó Valentina Enríquez, la joven de 23 años. Le gustaba el escándalo, la mocha, la pelotera. Y él es falopero, es drogadicto, descontrolado. Y ella es sadomasoquista. Y le gusta establecer relaciones tóxicas. Palabras crudas y directas que provocaron desazón e impacto en varios de nosotros. Comentarios que rápidamente generaron un gran revuelo mediático. Tanto así que diversos usuarios de las redes sociales se desquitaron, mientras que algunos famosillos también dieron su parecer. No me parece bien ni ella ni el compañero que tiene. Creo que no tiene nada que ver la violencia dentro de una relación de pareja con el sadomasoquismo. Me parece tan riesgoso y de verdad cero compasión por alguien que además está sufriendo. Creo que del mismo género, una mujer, hablar que le gusta, que le peguen. O sea, de verdad que no ha lugar. A mí esos comentarios me duelen porque siento que hay discursos que debemos cambiar. Como por ejemplo cuando las personas dicen, oye, una mujer golpeada debió haber hecho algo. O le dicen, oye, no, es que debería volver con el marido independiente de que la golpeó. Yo de verdad que estoy impactada porque este caso además ha sido un caso a nivel nacional. Hoy está convocada una marcha por ni una menos a las 7 de la tarde. O sea, no ha sido algo, no ha sido cualquier cosa. Y el país y el mundo entero está buscando reivindicar los derechos de las mujeres. No pueden cuestionar a una mujer que sufrió violencia y que publicó esas fotos desgarradoras de un episodio de su vida tan triste. No la podemos cuestionar y claramente que se ha narrado. Creo que hoy en día la doctora Cordero deja mucho que desear como profesional. Palabras que remecieron los oídos de muchos, pero que hoy no son relevantes para Valentina. Hoy viernes se cumplieron seis días desde que el ex vocalista de la banda nacional Los Tetas, Camilo Castaldi, fue formalizado por lesiones menos graves hacia su expareja, Valentina Enríquez, de solo 23 años. Esto luego de que la joven lo denunciara por violencia en contexto intrafamiliar. Castaldi quedó imposibilitado de acercarse a la joven universitaria y también a su domicilio. Tras la denuncia, Enríquez no dudó en escribir a través de su red social de Facebook una extensa publicación en la que dio a conocer su historia, una historia de maltrato. Considero que él es un gran peligro público, ya que con su anterior polola vivió lo mismo, solo que ella no se atrevió a denunciarlo. No quiero formar parte de la lista de mujeres que han sido víctimas de femicidio y creo que si no hubiera reaccionado a tiempo, yo podría ser una. Empezó a golpearme la cara, me agarraba los brazos y me pegaba cabezazos o me escupía. También me tapaba la boca dejándome sin poder respirar y él encima mío. Yo pensaba que me iba a morir. Relaté varios episodios de violencia que él me hizo a mí en mi relación y yo ya denuncié, pero no pasó nada. Ayer en la audiencia solo me preguntaron mi nombre, mi Ruth y lo dejaron salir. Una menor que hoy es tildada de valiente y que ha recibido el aliento de muchos. Mon Laferte y Anita Tillou fueron las primeras en entregarle el apoyo a Valentina. La violencia contra la mujer no conoce clase, no conoce color, no conoce oficio, escenario o país. Te abrazo a la distancia, mi apoyo para ti, Valentina Enríquez. Pero con el correr de los días, más artistas quisieron sumarse a ser un soporte para las jóvenes supuestamente agredidas. Una de ellas fue la cantautora Camila Moreno, quien pidió justicia para las mujeres maltratadas. En la publicación, la joven reveló distintos episodios de violencia que vivió en su juventud y que se trataban de agresiones físicas y psicológicas. No ser feminista sería ir en contra de mi experiencia, porque todavía nos matan, nos pegan, nos violentan y seguimos siendo nosotras las cuestionadas, las exageradas, las hormonales, las locas. Creo que los hombres conscientes deben pronunciarse. Quien también se unió a estas declaraciones fue la comediante Natalia Valtemenito, quien a través de su Twitter fue más directa. Siempre se sabrá de qué lado estás. No condenar la violencia es ser cómplice. Grábatelo, machito comprensivo. Anótalo, mujer desconfiada. Ellos son solo algunos de quienes han apoyado a Valentina durante todo lo que le ha tocado vivir. Lo peor es que el supuesto agresor todavía no reconoce ningún abuso. Yo nunca le he golpeado ni nada. Camilo, entonces, para dejar claro eso, ¿nunca le has golpeado nada? Nunca le he golpeado encima. Nunca. Solamente he evitado que ella se haga daño. Ella sufre trastornos psicológicos graves, pero graves, graves. Se autoinfligería, hace escándalos en todas partes. Yo no quiero dañarla más, pero frente a estas acusaciones, frente a estas acusaciones, tengo que decirte eso, porque lamentablemente, la verdad, lamentablemente, que ella tenga estos problemas psicológicos y todo, me están ahora afectando a mí. Es casi una venganza por haber terminado con ella, yo creo. La relación entre Camilo y Valentina se extendió por más de un año y medio. Sin embargo, la mujer aseguró que estos actos violentos se arrastraban desde hace varios meses. El punto cúlmine de la situación se vivió el sábado recién pasado. El sábado, a pito de nada, él salió a buscar cerveza, supuestamente, pero yo noté que llegó exaltado y yo no le quise hablar, me alejé de él porque supe que estaba drogado. Y de ahí me pidió un cigarro, se lo pasé, se cayó y se enojó. Me dijo que venía a tirar cigarro con esa voz de flaite y cara. Y después yo le dije, ¿por qué me miráis así? ¿Qué te pasa? Y de la nada me dijo, ya, terminamos. Ándate y puro improperio es que no quiero decirlo, porque voy a quedar yo mal aquí diciendo esas carabatas. Según la joven, estos momentos de violencia de parte de Camilo surgían sin motivo y explicación alguna. Valentina comenta que siempre hacía lo que el vocalista le pedía. Yo me estaba curando de un hematoma que me había hecho hace una semana y un derrame. Volví a Santiago porque estaba fuera de la ciudad porque él me pidió. De hecho, lo acompañé a un show en el subterráneo y me maquillé toda la cara, pero igual tenía el derrame. Era la noche cuando se transformaba siempre. Claro, porque después se le iba el efecto de la droga y me pedía perdón, no quería estar solo. Y, no sé, me convencía con cosas que él sabía que a mí me gustaban, tierna o qué sé yo. Me cantaba, cuando iba al show me cantaba a mí siempre. Escribía mi nombre en toda la casa o me hablaba cosas que a mí me gustaban o con esas vocecitas tiernas. Y, no sé, yo caía porque igual estaba enamorada de él. Este abuso que costó que saliera a la luz no sería solo físico, sino que también psicológico. Muchos fueron los meses en que la menor guardó silencio, por temor a la reacción que Camilo pudiera tener. He hecho alguna denuncia formal, nunca la he querido dañar, por eso nunca he hecho ninguna denuncia. Pero he tenido que llamar a los carabineros diez veces, por lo menos en nuestra historia. ¿Por qué ella va a tener proyección a acercarse acá? ¿Por qué ella va a haber estado conmigo si yo era así? ¿Por qué? No tiene lógica que esto es otro escándalo más y esto es un juego y yo no quiero entrar en este juego. Pero esta historia no termina aquí, porque un nuevo actor apareció en la denuncia. Se trata de Daniel Solís, el conserje del departamento donde actualmente vive Castaldi, quien presentó una acusación en carabineros contra el ex vocalista de Los Tetas por amenazarlo con un sable, lo que le podría haber provocado un accidente fatal. Hoy la joven está con un tratamiento psicológico, esto debido a las supuestas agresiones recibidas durante el último año. Es que me molesta cómo puede ser tan falso, mentiroso, decir que yo soy falsa, que él repudia, que él pega a las mujeres cuando él siempre se ha dicho ¡Ay, voy a hacer canciones de que se le pega a las mujeres! Porque hacer canciones de rap de eso, porque hay que pegarle ¡Hit the bitch! ¡Hit the bitch! ¡Slapp the bitch! Él siempre dice lo mismo y ahora él dice esto para quedar bien con la gente. Y es un mentiroso. El cantante que fue formalizado el domingo pasado en una audiencia que se llevó a cabo en el séptimo juzgado de garantía tras un control de detención quedó libre y la única medida cautelar que posee es no poder acercarse a menos de 200 metros de Valentina. Tras estos hechos, el grupo de la banda musical decidió marginar a Camilo, ya que aclararon que siempre estarán en contra de la violencia hacia la mujer. Hoy ella no se siente sola, tiene el apoyo de sus padres, de sus amigos y de un sinfín de usuarios de las redes sociales quienes la tildan de valiente, de que no tenga miedo y de que ella no será parte de un nuevo femicidio. Incluso ayer se realizó una marcha convocada por la organización feminista Ni Una Menos, la que buscó solidarizar con Valentina y también con todas aquellas mujeres que alguna vez han recibido algún tipo de agresión. Casos que realmente impactan, declaraciones de la doctora Cordero que también llaman poderosamente la atención, causaron mucha indignación. Estamos aquí con Elena de Toni, vocera y coordinadora de la organización Ni Una Menos. Elena, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, partir preguntándote, ¿qué te parecen las declaraciones de la doctora Cordero? Bueno, no me extrañan desde esta señora Cordero, en realidad su declaración hace un buen tiempo, vienen siendo desafortunadas, pero quisiera hacer el paralelo cuando estas denuncias, que son como la punta del iceberg de la problemática, de la real problemática que tiene esta especificidad de violencia, el patriarcado se sostiene desde la sospecha, la sospecha de las mujeres. Cuando nosotras relatamos, testimoniamos, se sospecha de nuestro relato. Ha pasado que a raíz de este caso que ha sido más emblemático estos días, hay mucho cuestionamiento por quién no denunció antes o hay que esperar qué dice la justicia. Aquí nos opera eso del garantista de que es inocente hasta que la justicia termine al contrario. Bueno, de hecho, por lo mismo era tan impresentable el primer comunicado del grupo Los Tetas. Exactamente. Que justamente dudaba de la veracidad, porque claro, para los dos lados, por una parte dudaba de la veracidad del testimonio, y por otro decía justamente eso, hay que esperar a ver qué es lo que dice la justicia. O sea, con hechos que son sumamente evidentes y claro, ¿no? Exactamente. O sea, bastaba ver las imágenes que empezaron a circular. Nosotras también las subimos en nuestros espacios, en nuestras redes sociales, porque entendemos que la víctima lo había decidido así, ¿no? Sin embargo, fue vergonzoso el comunicado que sacó inicialmente el grupo. Después de la tarde creo que sacó otro, pero esto viene desde la presión, desde la condena entre las redes sociales, las personas que se hicieron parte de este, se enteraron de este primer comunicado, es lamentable y no es aislado. O sea, como ha reaccionado este grupo, es la cofradía entre machos. O sea, nos protegemos, nos cuidamos, silenciamos, y ahí primaba los réditos que perdía la banda al reconocer en su minuto este maltratador donde existe, ella dice categóricamente, o sea, no soy la primera mujer golpeada, y es así, ¿un hombre maltratador? ¿Qué te parece a ti puntualmente que lo que escuchamos de la doctora Cordero que ella haga un diagnóstico en público, un diagnóstico médico de una psiquiatra a la distancia, sin conocer a esta persona, sin haberla vista nunca, decir que es saomasoquista, decir que tiene tal trastorno de lo que sea, sin haberlo visto, personalidad limítrofe. A ver, ¿de qué estamos hablando de hacer un diagnóstico en público? Es una denostación pública. Me parece súper irresponsable. Esta señora se mueve desde la mediatización, y ahí yo quiero ser, perdón, súper sincera. También tiene que ver cómo acuden a sacarle estas impresiones a ella. O sea, sabemos con lo que menos vamos a encontrar, porque no es primera vez que ella hace declaraciones desafortunadas. Entonces, ahí yo también llamo que todos los actores sociales, toda la sociedad en su conjunto, tenemos que tomar conciencia de la violencia estructural, y cómo vamos, desde nuestros quehaceres, desde nuestros espacios, también vamos validando estas conductas y estas agresiones. Porque, perdón, yo no iría a sacarle un parecer a la señora Cordero, sabiendo que no me parece extraña su reacción. Elena, ¿te parece precisamente que escuchemos estas declaraciones que generaron tanta polémica de la doctora Cordero, este diagnóstico a la distancia que hace? Ella tiene un trastorno limítrofe de la personalidad, y tiene un lado sadomasoquista, esa muchacha. Le gustaba el combo. Yo tenía una especie de policlínico de pacientes maltratadas en el psiquiátrico, y como el 60% me reconocía que después que le dan la pateadura, el sexo era mejor. Es una relación tóxica sadomasoquista. Ella se calienta cuando le pegan. Le gustaba el escándalo, la mocha, la pelotera. Y él es falopero, es drogadicto, descontrolado, y ella es sadomasoquista. Y le gusta establecer relaciones tóxicas. Llama la atención también aquí a Elena, que da la sensación que la doctora Cordero justifica los golpes a través de una relación tóxica. Vuelvo a insistir, me parece súper irresponsable. Aproximadamente el 50% de las mujeres que denuncian violencia física o psicológica se retractan estas denuncias. Y ahí hay que entender cómo opera el círculo de la violencia. O sea, hay que entender que, por ejemplo, me voy a situar en Valentina. Ella tiene una relación de amor con esta persona. Claro, en este maltratador también viene algo que es la conquista, que dice, cada vez que él me golpeaba, tenía acciones que a mí me gustaban, o me hablaba, o me cantaba. Entonces viene una seducción después de este agresor. Y hay un amor, o sea, ese amor malentendido con el que nosotros hemos crecido, el amor romántico. Entonces, claro, ella dice ahí, después ella decía que el sexo era mejor. Yo entiendo que tal vez, lo que quisieran decir estas mujeres, es cuando se sienten que este hombre realmente las ama, que vuelven a estar en esta relación de amor. Va por ahí. Pero insisto, o sea, me parece irresponsable y agarrante escucharla, que tuvo un policlínico donde atendió personas víctimas de violencia intrafamiliar. Me llevó a preguntarme... Perdón, qué terrible. Y quizás esa fue su experiencia, porque perfectamente pueden haber casos así. Si aquí lo grave es que hace un diagnóstico en la radio sin analizar, porque me imagino que un doctor analiza caso a caso en forma particular. Entonces, lanzar frases de este calibre, la verdad es que es grave, y sobre todo en un medio de comunicación masiva. Y es más, yo te diría que perfectamente alguien puede decir una brutalidad. Pero si tienes un compañero, por ejemplo, en este caso, yo no sé quién es el compañero de la radio, y no te dice, oye, perdóname, ponderemos un poquito, moderemos esto, o sea, aquí estamos todos mal. Porque una persona puede tener una mala idea, pero que el resto la continúa y la siga... Que es ahí lo que pasa, creo yo, Cristian, que en algún lugar la opinión de la doctora Cordero, porque en este caso no podemos hablar, no es un diagnóstico, porque ella, Valentina, no es su paciente, no le están pidiendo que haga un diagnóstico clínico, no ha visto a ninguno de los dos agentes en este caso, ni a Camilo ni a Valentina, es su opinión. Y creo que la opinión de la doctora Cordero, uno puede estar de acuerdo o no, en este caso creo que estamos todos en desacuerdo. Pero lamentablemente, y desde el periodista que está acompañándola, que no la interpela, es porque hay mucha parte de la población en Chile que está de acuerdo con eso, que hay algo en nosotros, que es con lo primero que partiste tú, Elena, diciendo, se duda de la víctima, se duda de su veracidad. En algún lugar uno dice, por algo le habrán pegado, ¿por qué no termina con él? ¿Por qué no se separa? Ah, pero ¿y por qué entonces están juntos? Pero ¿y cómo te podís volver a acostar con un hombre que te pega? Todo el rato se está cuestionando a la víctima y se le pide a una mujer que es violentada día a día, que está degradada a su nivel cero, que no solo tenga la capacidad de empoderarse y decir, quiero romper este círculo, sino que quiero romper este círculo frente a gente que no me va a creer y me va a cuestionar. Vigo, pero eso ya es ignorancia, es falta de información. Pero es parte de nuestra población en realidad. En los últimos años que ha habido muchas campañas, se ha establecido, y ya todo el mundo sabe, que una mujer se demora siete años en promedio en hacer una denuncia. Entonces, que alguien piense así como tú dices, que perfectamente puede haber gente que lo haga, es básicamente por no saber, es por ignorancia, es por no informarse, porque el abuso, el maltrato, funciona así. Tiene estos tiempos que son lamentablemente muy largos. Hay un alto porcentaje de retractación también. Entonces, de verdad, es no entender nada de lo que estamos viviendo. Y hay una cosa muy rara, y yo no sé qué opinas aquí, Andrés, pero es muy raro que la doctora haga una especie de diagnóstico a la distancia, porque ella dice que tiene problemas psiquiátricos. Habla como ya de más un diagnóstico médico, además de juicios. ¿Qué hace? Lo que más preocupa, y lo decía la Bego, es que hay gente que le da tribuna a este tipo de personas. Gente que... Ella tiene participación en televisión, en radio, en varias instancias. Entonces, también, yo te pregunto a ti, Elena, cuando salen personas como tú, agrupaciones, a defender, obviamente, derechos que son... Pero que no... Hay que defenderlos todo el tiempo. Y a ustedes las catalogan de feminazis. ¿Qué les pasa? A toda la gente que defiende esto, se les mal cataloga... Se les lleva un punto. Y si ustedes son nazis respecto a la defensa de los derechos de las mujeres, o sea, están en un extremo que es demasiado. ¿Cómo lo toman ustedes en esta discusión cuando se ven este tipo de casos? No sé si quisiera hablar tanto del término feminazis o lo que nos trata así. Yo le decía cuántos hombres hemos metido a la cámara de gas y cuántos cabones y muchos con los cuerpos que hemos quemado. Con eso quiero decir que me parece una soberana tontera. Muy ignorante. Cuando salen... O sea, vuelvo a decir, hay que reducir esto, que el cuestionamiento a los testimonios de las mujeres es lo que nos lleva a relativizar la violencia. Si bien es cierto, como decía Cristian, hoy día ya estamos informados, entendemos que aproximadamente un 7%, o sea, a los 7 años se demora una mujer en denunciar, falta entender también que la violencia no solamente es el golpe físico o la agresión psicológica en un contexto de pareja. La violencia es estructural. Hay micromachismos, la falta de derechos sociales también. Es violencia que las mujeres tengamos trabajos precarizados, que el acceso a mala salud que tenemos en este minuto, las problemáticas de vivienda, es violencia. Entonces, si bien es cierto, hoy día se le está dando un trato distinto a este y se reconoce y se repudia como violencia intrafamiliar o violencia con una especificidad de género que es violencia hacia las mujeres, 10 años atrás hablábamos de crímenes pasionales. Me interesa lo que estás diciendo que significa micromachismo, conversémoslo a la vuelta porque queremos invitarlo a un éxito la marcha, Elena, 3.000 mujeres entre hombres, familias, que marcharon una marcha que se hizo de manera bastante rápida, producto de lo que le sucedió a Valentina, quedaron contentos con esto. bueno, nunca vamos a quedar contentos de salir a marchar en estas circunstancias, ¿no? Pero con la convocatoria, con la vacación, escribe. Efectivamente, se articuló muy rápidamente a raíz de la denuncia de Valentina, pero también rescatar que nosotras ya habíamos recibido un relato desgarrador de una niña que denuncia cuando ya tenía 15 años, había sido drogada y violada por dos de sus amigos en una fiesta. Es increíble la cantidad de relatos y testimonios que nos llegan a nuestras redes sociales como ni una menos y ahí cabe preguntarse, o sea, ¿qué está pasando que no se está dando respuesta a esta problemática? Si bien es cierto, en América Latina ha habido un incremento de leyes con enfoque de género, paradojalmente los femicidios no están decayendo, o sea, no están siendo detenidos, esto va aumentando y tiene que ver también con la las políticas públicas y los dineros, la inyección de recursos que se ponen estas mismas para prevenir la violencia. Nosotras, más allá de exigir mayores sanciones o penas punitivas, estamos por la prevención. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Cuando una mujer denuncia, se llega ya cuando han sido golpeadas, cuando ya ha habido una denuncia, o en los casos más tristes y más extremos cuando las mujeres ya han sido asesinadas. Elena, te queremos agradecer por haber estado con nosotros y de verdad cuenta con nuestro programa para lo que sea, para poder difundir, porque efectivamente creo que la denuncia que hizo Valentina fue muy valiente. Nosotros hemos recibido muchas denuncias de otras mujeres maltratadas y creo que episodios como este, más allá de lo dolorosos que son, efectivamente generan conciencia, ayudan a generar conciencia y la frase es denunciar, denunciar, denunciar. Así que Elena, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y dejar la reflexión que, como decían la pregunta delante, cuando una mujer denuncia o cuando una mujer habla, hay que creer en su relato, hay que contener, hay que escucharlas, no podemos nosotras y nosotros como sociedad recriminar y poner en duda la veracidad de lo que está denunciando. Muchas gracias, y la de muy bien. Gracias.